Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP. Estamos complacidos de llevar a ustedes esa actualización de noticias en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayarín Velosa y hasta ahora hacemos un recorrido por Latinoamérica para saber cómo avanzan las jornadas de vacunación en los diferentes países y, por supuesto, cómo se están desarrollando también vacunas importantes en cada uno de ellos. Y, por supuesto, para hablar sobre el día del cáncer de colon, que es hoy el día contra esta enfermedad. Vamos a comenzar con una oficia muy importante que se generó hoy. Los laboratorios de Pfizer y BioNTech anunciaron hoy miércoles que su vacuna anticovid mostró eficacia del 100% en los jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 15 años y confiaron también en comenzar a vacunarlos antes del inicio del próximo año escolar. Los ensayos clínicos en la fase 3 que fueron llevados a cabo en 2.260 adolescentes, esto en los Estados Unidos, mostraron una eficacia del 100% y una robusta respuesta en forma de anticuerpos, dijeron las compañías en un comunicado. El director ejecutivo de la empresa alemana de BioNTech indicó que los resultados mostraban una alta protección de los adolescentes que eran muy alentadoras dadas las tendencias también que hemos visto en las últimas semanas debido a la cepa o a la variante del Reino Unido. La vacuna de BioNTech Pfizer se basa en la tecnología ARNM y fue la primera vacuna contra el COVID-19 aprobada, esto en países occidentales a finales del año pasado. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea han probado su uso para personas mayores de 16 años y desde entonces se ha utilizado millones de adultos en más de 65 países. Pasamos ahora a noticias de Colombia, también tienen que ver con el COVID-19 y es que es una noticia para nada alentadora porque el superintendente de salud Fabio Aristizaba reveló que ya se suman 66 denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país, en todo el territorio nacional. Según el funcionario del total de quejas, solo dos han sido trasladadas a las autoridades penales y disciplinarias, hay 55 casos que están en seguimiento y nueve ya se han descartado. Según la Supersalud, un grupo élite de la entidad hizo 39 visitas a entidades territoriales, 68 sedes de EPS y 31 de EPS, donde se evaluaron ya siete criterios. Como resultado se emitieron también 1.205 alertas preventivas debido a estas irregularidades que se están registrando en Colombia. Avanzamos también con noticias importantes que tienen que ver con los países de América Latina que están desarrollando sus propias vacunas contra el COVID-19. Desde que se desató la pandemia han sido pues muchos los territorios que se han sumado a esta iniciativa de generar su propia vacuna. Y los decenas de grupos de investigación de diferentes países buscan crear la vacuna que acabe con el virus. Algunos de ellos se encuentran en Latinoamérica, como Cuba, que comenzó este mes ya la última fase de los ensayos de dos de las cinco candidatas que está desarrollando. Comenzamos también en México, donde hay varios proyectos. Uno de ellos es el que lidera la bioquímica e inmunóloga Edda Ciuto en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Junto con los laboratorios de Alfarma, ya han avanzado en fases preclínicas con resultados muy prometedores, dice la científica. Ha sido probada ya en animales como ratones y cerdos para medir justamente la dosis que necesitaría un ser humano. Califican el potencial de la vacuna como muy seguro, ya que sigue todos los lineamientos establecidos por las comisiones internacionales. Todos los esfuerzos indicados a la científica que desarrolla esta vacuna están concentrados en completar los estudios preclínicos y comenzar las fases uno y dos, que son las etapas en las que ya el compuesto biológico se empieza a probar en humanos. En Brasil también se destaca entre las candidatas a vacunas en fase preclínica, un proyecto que desarrolla la Universidad de Sao Paulo y otro, el Instituto de Butantan. La tecnología detrás de esa candidata brasileña, que han llamado Butanvac, es similar a la que se utiliza para la vacuna contra la gripe. En Argentina también hay otra iniciativa que se está dando en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra en fase preclínica. También en Argentina, otro proyecto lo encabezan los investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, Guillermo Docena y Omar Azaroni. Este se basa, presten mucha atención, en el uso de fragmentos de la proteína S que está ubicada en la cubierta del SARS-CoV-2, el virus que ataca el COVID-19. Y se busca encapsular esas fracciones de la proteína en nanopartículas e inocularlas para generar entonces los anticuerpos necesarios que permitan bloquear la entrada del virus en el tiempo. También están evaluando la posibilidad de hacerlo de manera mucosal, es decir, que la vacuna se aplique a través de las mucosas o ya sea de manera intranasal o vía oral. En Chile, un proyecto muy interesante, también se encuentran etapas de estudios preclínicos. Lo desarrolla Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología y profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le explicó ese científico a BBC Mundo que para que una vacuna sea exitosa debe conferir una inmunidad específica porque es más eficiente y duradera. El bioquímico y ese equipo están diseñando la candidata que pueda ser utilizada desde el nacimiento, que se le aplique a los niños desde el nacimiento. En Ecuador, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, anunció el primero de marzo también, que desarrolla un prototipo de vacuna y que prevé comenzar en los próximos meses las pruebas preclínicas. En la lista de la OMS de candidatos a vacunas en etapa preclínica, también figura el trabajo de Farbet, una compañía farmacológica veterinaria de Perú, que dice haber desarrollado también unas botas para ser administradas en las fosas nasales en dos dosis. La Organización Mundial de la Salud ofrece una lista de proyectos de vacunas contra el COVID-19 que están desarrollándose en fase preclínica. Son 184 en esa fase y en fase clínica ya hay 83 en diferentes partes del mundo. Y antes que una candidata a vacuna sea aprobada o sea utilizada, debe contar con autorización del ente regulador del país donde se quiere usar. Después, pues este se va a cerciorar de que se cumplan todos los requisitos de seguridad de los voluntarios, que se apliquen la vacuna de todas las personas que participen. Y una vez completados todos los ensayos humanos, se analiza si es eficaz y segura para la población. Finalmente, queremos cerrar este bloque de actualización de noticias con el Día Mundial contra el Cáncer de Colo. El equipo de MSP ha realizado un trabajo muy interesante en torno a este tema. Lo invitamos a que se conecte y comparta la información que cuenta en todas nuestras redes sociales. Un dato importante es que el cáncer colorectal es la primera causa de muerte por cáncer común en hombres y mujeres en puertorriqueños. Según el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, escuche esta cifra, durante el periodo de 2016 al 2010 se reportó una tasa de incidencia ajustada por edad y a la población de Estados Unidos de 34.8 por cada 100.000 mujeres y 52.0 por cada 100.000 hombres. De acuerdo a las tasas de incidencia de dicho periodo, el 4.9% de los hombres y las mujeres que nazcan hoy en Puerto Rico tendrán un diagnóstico de cáncer colorectal en algún momento de su vida. Entonces, esta enfermedad representa un problema premiante de salud pública. Según el informe de Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, la tasa de incidencia ajustada por edad a nivel mundial durante el año 2012 fue de 14.3 por cada 100.000 mujeres y 20.6 por cada 100.000 hombres. También, pues, la mayor incidencia de cáncer colorectal se encuentra en países de Norteamérica, Europa y Oceanía, mientras que los países de menor incidencia de cáncer colorectal se encuentran en Asia, África y Sudamérica. En los Estados Unidos, el cáncer colorectal también representa la tercera causa más común de cáncer en hombres y mujeres. Las estadísticas completas y el informe sobre este importante tema lo puede encontrar en Medicina y Salud Pública.com y también, pues, a través de nuestro contenido en redes sociales. Lo invitamos a seguir conectado, a compartir esta información y a quedarse con nosotros. La ciencia y la salud siempre son noticia. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.